Dalma, Maradona, bueno, un nuevo año en la radio con todo como siempre. Sí, viniendo menos veces porque bueno, tengo una bebé de seis meses, pero sí quería arrancar. Ya hace dos años que hacemos el programa y estoy muy contenta, así que bueno, viniendo lo que puedo con la bebé y organizando la familia, todo. Sos trabajadora y también sos muy familiera. Benjamín cumplió años, qué lindo momento. Ay, sí, hermoso. La verdad que pudo compartirlo con toda la familia de los dos lados, así que estuvo espectacular. ¿La familia cómo anda? ¿Tu mamá? Bien, bien, todo bien. Por suerte, arrancando el año. Mi mamá con mucho trabajo también por suerte, así que re bien. Me llegó el rumor que estás soltera, ¿puede ser? Ay, no, pensé que me hiciese amigo, me acaba de dejar mi marido. No, 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 vos estás muy bien y feliz, pero tu mamá, ¿soltera y contenta puede ser? No, 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 ya aclararon que no, que no estaba soltera, así que ya está aclarado por ellos y no es algo que tenga que hablar yo tampoco. No, te lo pregunto porque viste, era el vínculo familiar, alguno decía. No, 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 pero no, no, nada que ver. ¿Y la relación con tu mamá, 10 puntos? ¿Mía con mi mamá? Sí, sí. Obvio, porque mi mamá es todo. La niñera, la madre, la amiga, todo, una genia. Me voy porque arrancar el programa. Bueno, y con Gianni está bien, todo perfecto con Gianni. Perfecto, sí, por suerte. ¿Y Osvaldo, te gusta? Osvaldo, ¿te gusta como...? No, basta, no hablo de eso porque si no después... Pero Osvaldo... No, gracias. No, no es para hablar entonces. Bueno, increíble, ¿no? Hablamos un poquito, nos confesó muchas cosas y cuando hablamos de Osvaldo la cara se transforma, entró directo y dijo, Osvaldo, mejor no hablar.